Si hablemos de toque de queda, y es que recientemente, pues esta mañana, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública están a la espera de reunirse con el presidente Luis Abinader para mostrarle el plan de posible eliminación del toque de queda. Pero ojo, que todo depende de la cantidad de vacunados que puedan existir en la República Dominicana y si avanza o no esta jornada de vacunación. ...con salud pública y todo el Gabinete de Salud y ahora lo vamos a discutir con el señor presidente porque el que se aplique en esa primera provincia que ya arribó a más del 70% con la segunda dosis, pues será el que se seguirá aplicando a nivel nacional y por eso estamos teniendo el cuidado debido. Porque señores, tenemos que seguirnos cuidando, no queremos que haya otro rebrote a nivel nacional y para eso tenemos que seguir avanzando en la vacunación ...de utilizar las mascarillas y el distanciamiento social.